No tardaron en adorar a un becerro de oro. Sabían que esto era una clara desobediencia a Dios, pero de alguna manera se engañaron y pensaron que seguían estando de parte de Jehová. Aarón incluso dijo que aquella era una fiesta a Jehová. Pero Dios se sintió traicionado. Le dijo a Moisés que los israelitas se habían corrompido y se habían desviado del camino que les había mandado seguir. La cólera de Jehová se encendió contra ellos y hasta pensó en acabar con aquella nación recién formada. Como Jehová es misericordioso, decidió no exterminar a los israelitas. Aunque fue Aarón quien hizo el ídolo, luego se arrepintió y se puso de parte de Jehová junto con los demás levitas. Estos hombres leales no solo se pusieron del lado de Dios, sino que se separaron de los israelitas infieles. Aquella fue una sabia decisión, pues ese mismo día murieron miles de israelitas por adorar a un Dios falso. En cambio, los que se pusieron de parte de Jehová recibieron la promesa de ser bendecidos. Gracias por ver el video.